Hola familia, bendiciones para todos ustedes en esta llegada del verano con este sol que nos calienta después de toda esa temporada de invierno, ¿verdad doctor? Sí. Hacía falta. A mí me gusta eso, es encantador. Señores, pero todo el mundo quiere irse a la piscina, a la playa. ¿Cuáles son los riesgos de la piscina para los ojos, doctor? Lo que tenemos que entender es en la playa, la piscina, lamentablemente hay muchas, déjame decir, como bacterias que viven en agua y puede ser peligroso para un ojo, pero la anatomía del ojo protecta, tenemos protección de los riesgos. Donde hay problemas es cuando yo tengo un paciente que está usando lente de contacto con el agua. Exacto. Porque la bacteria siente el lente de contacto y queda mucho tiempo ahí. Se queda estancada dentro del lente. Exactamente. Entonces pasa donde usualmente la bacteria puede pasar en frente del ojo segundos, minutos, ya con la lente de contacto, eso puede pasar horas y ahí es donde viene el peligro. O sea, que la persona que tiene lente de contacto, ¿debe bañarse con cuidado o no debe usar la piscina? Es mejor que no está abusando, pero si tiene que, yo entiendo que hay gente que no puede ver si no lente de contacto, entonces puede usar la gafa para nadar, o se puede usar los lentes de contacto que son desechables, que se puede botar inmediatamente después de nadando. Exacto. O sea que el asunto es saber que no puedes abusar de la piscina y que hay recursos como las gafas que se ponen arriba de los ojos. O sea, que es una medida preventiva para evitar posteriores consecuencias. ¿Cuáles consecuencias crean esas bacterias? Bacteria se llama úlcera. Es cuando la bacteria está comiendo el ojo, especialmente la coña, bien, bien peligrosa. Bueno, familia, esto es una advertencia para todas aquellas familias que en este verano caminan rumbo a las piscinas, a la playa, a los lugares donde tienen que meterse en el agua. No es fácil salir de allí después de horas y horas bañándose con un ojo o problema si no tienes el cuidado debido. Ven aquí donde el Dr. Compton para darte ayuda de cómo navegar en estos problemas con tu familia, contigo y con tus ojos. Vamos a divertirnos, pero vamos a preservar la salud visual entre líderes.